Empiezas locas más todavía, empiezas locas con el mundo de la otra. ¿Y cómo dicen que específicamente está controlado con la mujer es discepción? No, 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 no. Imagínate hubiese nacido en una tribu, ¿qué te hubiese dicho que te tenías que gustar? Las mujeres, las mujeres, los indígenas piensan así, a lo mejor no, 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 no.